Bienvenidas todas las personas a este espacio en la televisión y en la radio de Morelos. Soy Susana Ballesteros Carpintero y me da muchísimo gusto presentar Voces Mujeres. El día de hoy vamos a abordar un tema importante, es el lenguaje incluyente. Y para ello, tengo el gusto de saludar al doctor Dominique de Vogel. Hola, ¿cómo estás? Bien, Susana. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti por la visita. Sí, es un placer, un honor. Igualmente. La verdad es que, aparte del gusto de verte, siempre es importante pensar en las palabras. Pensar en lo que decimos, en lo que expresamos. Y el lenguaje es un tema amplio. Sí, sí, sí. Pensar en las palabras me remite a John Austin, que escribió un libro que existe en español. Es hacer cosas con las palabras. Es una herramienta, la palabra. Claro, con la palabra nos damos a conocer, nos damos a entender. Sí, convencemos, criticamos, todo eso. Discutimos. John Austin, Austin. John Austin. Sí, no recuerdo la editorial, pero es fácil encontrarla. Sí. La palabra la adquirimos por imitación, nos la enseña mamá. Sí. ¿Cómo aprendemos si en algún caso dominamos la palabra? Sí, para esto sí existe todo el trabajo de hace 100 años de Saussure, Ferdinand de Saussure, un suizo, un lingüista suizo, que habla muy bien del habla. Y justamente él considera que el habla, no, la lengua, la adquirimos de manera pasiva, por imitación. El bebé de un año y medio, dos, empieza a imitar y después va relacionando. Todo eso es por imitación del habla y de escuchar a la gente cercana, la mamá, para empezar. Pero hay un momento en la imitación que, por ejemplo, un perico en casa puede imitar sonidos. ¿Así es? ¿Así de parecido es? No, porque el perico sí tendrá un pensamiento, pero un frijolito, yo creo. El pensamiento humano es, cada cabeza es un mundo. Entonces, el pensamiento humano es inmenso y eso es lo que da potencia a la imitación. Empieza a relacionar las palabras con el mundo. Eso es la semántica. Una silla, por ejemplo, tiene cuatro patas, la mesa o el carrito tiene ruedas, las ruedas ruedan y todo eso. Entonces, el pensamiento acompaña a la imitación, la repetición. Y la imitación va a ser el origen del fonema o el sonido que después asociamos y vamos denominando palabra. Sí, sí, empieza con mamá, papá, agua, son fonemas, son palabras fáciles y de ahí para el real se va complicando y conforme a su desarrollo se avanza bien. ¿Por qué decimos que la lengua es una característica de nacionalidad o de identidad? Sí, sí, es evidente. Primero, el acento. Cuando yo era profesor de francés yo decía a mis estudiantes, no se preocupen tanto por la perfección del acento, porque su acento está lleno de sol y de bugambilias, mis alumnos mexicanos. Y es agradable escuchar hablar francés, en mi caso, con un acento, da color, da vida a la lengua. Entonces, la cultura se expresa a través de las palabras, pero quiero también enfatizar lenguaje, la diferencia entre lenguaje y lengua. ¿Cuál es? Lenguaje es todo modo de expresión, no solamente verbal de palabras, sino también lenguaje musical, lenguaje visual, lenguaje cinematográfico. ¿El de señas? Señas, la proximidad, hay estudios de microsociología sobre la distancia social, todo eso es lenguaje. De muchas maneras de expresar gusto o disgusto, lo que sea, cercanía, incluir a la gente. ¿Por qué? Y la lengua es el código que compartimos. ¿La lengua es el código? Sí, el español, el francés, el alemán, el polaco. ¿Y el lenguaje? Sí, el lenguaje no tiene palabras, incluye la lengua, pero va más allá. Lo visual, lo gestual, la mímica. Los saludos. Los saludos. Todo el contexto. Sí, los apapachos, poner la mano en el hombro de alguien, quiere decir algo. O bien, si tengo habitados en mi casa, pongo una música, la escogí por algo, quiere decir algo. Es un lenguaje también. ¿Por qué tenemos que hablar del lenguaje incluyente? Sí, como podemos hacer cosas con palabras y con el lenguaje, el modo extendido, es evidente que podemos aceptar a alguien o rechazarlo. Hay medios lingüísticos, gramaticales, muy ad hoc para estudiar eso en documentos auténticos. Se puede ver y se llama la modalidad. Y es evidente que lo que llamamos incluyente o lo que llamamos incluyente es una relación horizontal. hablar con cualquiera y lo contrario sería autoritario, distante. Pero sí, hay medios de hacerlo, todos lo podemos hacer, podemos denostar a las personas. Y del otro lado, para estudiarlo, se puede dar un poquito el tenor de un texto auténtico. Justamente, Dominique, pensé en que tú estuvieras aquí en un programa que se llama Voz es. Y el tema es mujeres. Y el tema de la palabra asociado al lenguaje con perspectiva de género, me parece que es un tema que se va acercando a esta horizontalidad, ¿cierto? Sí, debe ser así. En México empezó, tal vez de una manera chusca, si todos recordamos, a un presidente con la manga arremangada diciendo chiquillas y chiquillos. Y botas. Sí. Y esto es parte del lenguaje incluyente, esto se llama lenguaje de género, si es incluir porque el lenguaje tiene cargas masculinas y somos muy propensos a hablar en masculino. ¿Cómo tú observas y estudias esta parte? Sí, acabo de ver no hace mucho que la Real Academia Española de la Lengua canceló la cuestión de compañeras, compañeros. Para los españoles, eso ya vale gorro. Está de más. Sí. Es claro, seguramente, no hay aprofundizado en eso, ha profundizado en esa cuestión, pero es seguramente regresar al masculino. Los ciudadanos, incluye mujeres y hombres. Aquí hay discusiones. Hay que hacer una diferencia entre España y el continente latinoamericano, sí, latinoamericano, que es otra cosa, completamente. Exacto. La emoción, el carácter de los mexicanos, hablando de nosotros. La calidez. Yo ya tengo 40 años aquí y las mujeres. Vamos a hacer una muy breve pausa para regresar hablando de esto. Es importante enunciarlo. Yo tengo muchas amigas que aseguran que sí, que es la forma de visibilizar a las mujeres. Y hay otras generaciones incluso que les parece que está de más. Y en un México diverso, ¿qué es lo que debe regir? Podemos quitar a veces las y los y podemos buscar algunos términos que son más femeninos, como las personas. Esa tiene una carga mucho más femenina. Hay carga en las palabras. Con eso regresamos. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Voces Mujeres. Enseguida volvemos. Voces Mujeres. Estamos de regreso platicando el día de hoy acerca del tema lenguaje incluyente. Y para ello nos acompaña el doctor Dominique de Vogel. Y nos quedamos en esta parte que se saborea. Las palabras tienen cargas, son semánticas, son culturales. Los latinoamericanos somos afectivos. Tú me has dicho que aquí saludamos y decimos con mucho más afecto. Alguien estornuda y te desea salud. En un comedor damos el provecho. Esto no pasa en todos lados. No, no, no. Eso es algo que aprendí y que me gusta todavía después de tantos años. Llegué a finales de 77 y sí, es algo asombroso. Me sigue asombrando. En el metro o en una ruta estornudas y la gente cerca te dice salud. O un poquito más lejos te dice salud. En Bélgica o en Francia y yo creo en muchos países europeos la gente que es ternuda se disculpa porque molestó con un ruido. Igual cuando entra a un restaurante y sale, nadie pela a nadie. Entras, vas a tu mesa y se acabó. Y aquí pasas y dices provecho. Igual te levantas y deseas provecho a la gente. Eso nos acerca. Es lenguaje. Es lenguaje. Sí, porque puede ser una sonrisa. No tiene que decir provecho, sino un movimiento de la cabeza. Eso es más que la lengua. Es lenguaje. Y esto es contexto cultural. Sí, 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 completamente. Sí, sí, sí. No me aventuré a decir que los chilenos o los argentinos sean así como nosotros aquí. No sé. Ellos tienen más carga europea, digamos, que en México. Tienen indígenas, evidentemente, los quechuas. Tal vez es más para acá. Pero sí, yo hablo por México, en todo caso. Tal vez Guatemala o los mexicanos en Estados Unidos. Definitivamente los mexicanos somos cálidos, somos fiesteros, somos alegres. Volvamos a esta parte de las y los o de las palabras con más carga femenina. ¿Es necesario o no? En Europa lo han dejado de lado porque consideran que no es necesario. Aquí había este choque entre generaciones o entre posturas feministas. Pero están nuevas masculinidades. ¿Esta parte tú cómo la observas, Dominique? Sí, justamente con lo que dices. A lo mejor en Europa, bueno, en cuanto a España, la Real Academia, ellos superaron la cuestión de género. Ya queda tal vez en el pasado. Entonces, pueden regresar a lo antiguo. Tal vez lo rebasaron. No estoy abogando por ellos. Se me hace rudo. Y los españoles son un poco rudos en su manera de hablar con el sh y esas cosas. Aquí es mucho más suave hasta la manera de hablar español. Entonces, sí, lo que se me hace raro es poner una arroba en lugar, las y los, o una X. Pero no es incluyente, no es lenguaje incluyente y moderno con las tecnologías de la información, comunicación. Es una manera fácil de recordar que debe haber igualdad. Yo no me opongo. Es extraño. Estoy en una fundación donde la coordinadora escribe siempre así, las y los, con arroba. Y tienes que aceptarlo, o sea, prefieres aceptarlo. Sí, 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 porque sí. Aquí en México hay una cuestión, todavía el machismo y todo eso es pesado. Entonces, la cuestión de género, hay todavía camino por hacer. Sí, entonces, ¿crees que es necesario? Sí, sí, es necesario. ¿En la lengua mantener estas posturas? Sí, yo digo que sí. Sí, para recordar. ¿En el lenguaje o en la lengua? ¿O en las dos? Bueno, ese fenómeno de las, los aparece en la lengua, en las palabras. El lenguaje es ser respetuoso, cortés o caballeroso, inclusive. Eso en cuanto al lenguaje gestual o de proximidad o dejar pasar y todo eso. Inclusive cuando manejamos. Y yo tengo una pregunta más. Que es, lenguaje incluyente habla de la inclusión femenina en las palabras. ¿Un rasgo femenino en las palabras? Por ejemplo, usar buenas tardes o buenos días a todas las personas. Ahí hay una carga en el lenguaje que lo invita a ser incluyente con la palabra las personas, en lugar de decir a las señoras y a los señores. ¿Hay una economía del lenguaje? Ah, sí, sí, hay una palabra en lugar de dos. Es evidente que hay una economía. Pero suena, suena un poco raro, buenas tardes, las personas. Sí, porque si no había que decir a los asistentes. Ahí está el masculino. Ahí está, otra vez. Pero entonces podemos buscar estos artificios para ocupar palabras. Sí, la lengua tiene recursos, nos da recursos para, sí. Por ejemplo, dice el humano. El humano tiene el cerebro así o así. Ese es masculino. Y hace un montón de años siempre se ha dicho eso. Entonces, podríamos decir el ser humano. Entonces, ya, sí, ya cambia un poco. Aunque ser todavía es masculino. Sí, pero es decir, las humanas y los humanos es como complicado. Sí, y además es un nombre, es un sustantivo. Y si decimos ser humano se vuelve adjetivo y pierde peso. Y si decimos la humanidad, ya tomamos un recurso. Totalmente, totalmente. Esto puede darnos hasta abundancia en el lenguaje, en el vocabulario. Sí, si lo usamos más, se enriquece la lengua. Si usamos más, con pequeño esfuerzo, busca palabras incluyentes. Sí, sí, sí. Hace un rato platicábamos de modalidad. Sí. Esto en tu estudio, en tu trabajo como lingüista, ¿qué es? Sí, podemos partir de un ejemplo. Hay un texto científico, o las entradas en el diccionario, es un texto que tiene modus. Modus es la enunciación pura y simple de lo dicho en el texto y se acabó. ¿En lo que llamamos objetividad? Sí, sí, es objetividad. Es objetivo, es puro y simple, es preciso. Es preciso, para decir de manera muy coloquial, ni fu ni fa. No evoca, o sí evoca. Evoca un conocimiento que está expuesto ahí. En el diccionario, todas las entradas son dictum, es una palabra sin voz, sin brincos. Hay ejemplos, los ejemplos están en itálicas, en letras inclinadas, pero eso no entra, digamos, son ilustraciones, es como tener imágenes, digamos. Pero las entradas son modus. En una enciclopedia científica también, en un tratado de derecho también. Pero el mismo texto puede tener una voz. Si describo, por ejemplo, Neptuno. Neptuno es parte del sistema solar, tiene los polos aplastados y tiene anillos de colores. Si lo metiéramos en un suficiente agua, flotaría, en un océano flotaría, porque es ligero. Esa es una enciclopedia científica. Pero si digo, bueno, ustedes deben saber que Neptuno es parte de nuestro sistema solar y que tiene los polos aplastados y tiene anillos. ¿Y qué pasaría si lo ponemos en un mar suficientemente grande? Flotaría. Entonces, aquí hay indicios. Ustedes deben saber. Dice, nuestro sistema solar, es un sistema, un fenómeno que se llama DEICSIS, que señala las personas. En donde estamos, comparada con lo tuyo. Sí, y se incluye él con los estudiantes que están ahí en las gradas. Se incluye, porque dijo, nuestro sistema solar. Ahí hay voz. Hay voz. Eso es voz, es intencionalidad. Entonces, eso se llama modus. Es un texto con modus. Y de ahí viene la modalidad. Bien. La modalidad, sin ser muy académico, hay dos grandes rasgos, la deóntica y la epistémica. La deóntica es, por ejemplo, debes regresar a las cinco. O prometiste decírmelo. Eso es basado en una obligación. Y la otra, la epistémica, de conocimiento, es, yo creo, debe llegar a las cinco. O debe haber llegado. Eso es en base a mi conocimiento. ¿Es hipotética? Con base en mi conocimiento. ¿Es como hipotética? Un poco hipotético, sí. O bien, ves una niña. Y la otra tiene una instrucción. Sí, sí. O ves a una niña tocando piano, esta niña promete mucho. No tiene que ver con una promesa de no subir los pies al sillón, sino de... Sino una esperanza. Una esperanza que yo tengo, promete. Entonces, sin ir más a fondo, porque si no... Y hay categorías gramaticales muy precisas. Yo debo interrumpirte en este momento, porque vamos a hacer una breve pausa. Hablar del lenguaje incluyente es hablar de muchísimas cosas, de todo lo que nos representa. Y vamos a continuar. Así es que enseguida regresamos. Dominique de Poguel es un invitado de lujo en Voces Mujeres cuando disfrutamos del lenguaje, reconociendo tantas cargas, tantas maneras de incluirnos, de expresar y de ponerle sonido a la vida. Sí, eso. La modalidad es justamente el grado de autoridad que uno pone con intención en la enunciación, en el diálogo, en la enunciación oral o escrita, no importa. Y esa autoridad puede ser lejana, cercana, puede ser agresiva, puede ser incluyente. Se ve en un tono autoritario. La persona usa un vocabulario rudo que muestra poder y eso lo hacen las mujeres y los hombres. ¿Eso no tiene género? No, sin ninguno. Sí, una mujer con poder es lo mismo que un hombre con poder. O una mujer humilde, modesta, es lo mismo que un hombre modesto. Entonces, es estar consciente del poder. Recordemos a John Austin, cómo hacer cosas con las palabras. Entonces, con ese empoderamiento de las mujeres, del que se habla mucho actualmente, es escoger bien las palabras, fijarse las palabras que pesan más. No es lo mismo decir, tengo un ejemplo o tengo una prueba. Hay una gradación y uno tiene que escoger bien la palabra si quieres convencer o, al contrario, disminuir. No se habla lo mismo con unos vecinos humildes que en el medio académico, entre colegas. Entonces, desde el uso, el uso de la lengua, es la tercera parte, lenguaje, lengua y habla. El habla es el desempeño que hacemos con la lengua, con el código. Entonces, en el habla, en el desempeño, es donde podemos usar. Hay recursos ilimitados en cuanto al léxico o adverbios. Y todos debemos usarlo para tratar de ser igual. Vimos ahorita con el temblor el tsunami de solidaridad de la sociedad civil. Entonces, ahí es donde se desempeña el lenguaje así, con los abrazos, con los llantos. La solidaridad se expresa. Sí, la solidaridad expresada de mil maneras. Y yo, en cuanto a la lengua, yo no veo diferencia entre mujeres y hombres. Todos tenemos el mismo cerebro y la misma posibilidad de usar lo que da la lengua. Entonces, si tú pudieras hacer recomendaciones para ocupar un lenguaje que nos pone de manera horizontal, ¿qué recomendarías? Primero, ver a los ojos. Es lenguaje, no es lengua. La cercanía, la proxémica, es un fenómeno de sociología que se estudia. Proxémica, estar cerca. Hablar de frente, no de lado. Entonces, son las condiciones básicas para empezar a usar las palabras. Pienso. Una sociedad justa. No es más uno que el otro. Una sociedad justa, una sociedad igualitaria, tendría que pensar en sus palabras como las emite, como las comparte, porque ahí también se va traduciendo en sana convivencia. Sí, 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 porque hay palabras que queremos usar para apantallar o para hacer que se enoje una persona. Entonces, tratar de evitar esas palabras, ser conciliador. ¿Amable? Amable, sí, sí, en el habla. Sí, todo eso. Es una elección, verdaderamente. Y no debemos dejarnos llevar por el fuego de los sentimientos. Hay que controlarlos y usarlas para más adecuadas. Eso está en nuestras manos, a nuestro alcance. Con las palabras, entonces, podemos buscar tranquilidad, paz, armonía. Sí, sí, sí. Palabras, sí, y acompañadas de preferencia con un abrazo o tomar por el hombro, aunque acabamos de encontrar a la persona. Si vemos a una persona afligida, es la ocasión, por ejemplo, de ser acogedor. Nunca hay que disociar el habla de los gestos, de la cercanía y todo eso. Y también establecer límites, ¿no? Límites en donde no sobrepasen justo esa cercanía que se puede plantear a través de un saludo. Ah, sí, sí, sí. Sino entender que también todo tiene un límite, un espacio privado incluso. Privado, sí, 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 claro que sí. Y entonces buscar ahí este sano equilibrio. Sí, 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 es el respeto ahí donde, sí, hay que respetar el territorio de las personas y su privacidad, su intimidad. Sí, eso es evidente. Es parte de ese juego apasionante de las palabras y del lenguaje. Pues seguramente a partir del día de hoy vamos a seguir reflexionando en cada palabra que emitimos. Sí. Las que no emitimos y sí expresamos con nuestro lenguaje corporal o cercanía. Y claro que caminamos para que la voz de las mujeres siga logrando espacios de paz, de respeto, de oportunidad, de armonía en este ánimo moderno donde hacemos un uso correcto del lenguaje. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Muy bien, Susana. Dominique de Vogel por tu visita y por participar en la televisión y en la radio de Morelos. Gracias, al contrario, Susana, sí, y a todos ustedes, sí. Perfecto. Muy bien, pues estaremos viéndonos y escuchándonos. Quería decir, pero ya te lo digo a ti, que en eso de la lengua, del buen uso adecuado de la lengua, no hay diferencia entre mujeres y hombres. No hay lucha de género. Es una manera casi de borrarla, porque todos tenemos a nuestra disposición. La lengua. Claro, depende un poco de nuestro pasado educativo, el medio donde nacimos y donde fuimos criados, también tiene que ver eso. Pero podemos buscar esos espacios amplios para todas las personas. Sí, sí, sí. Hay que fomentar que los niños lean mucho, desde que tienen uso de razón y de leer, que empiecen a leer. Eso les va a formar. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, Susana, está muy bien. Muy bien, nos despedimos ya. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!